¿Estás listo, carnal? ¿Estás listo, teoría? ¡Lo tienes, papi! ¡Suéltamelo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Como dice y como suena! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo! Tú eres muy malo, ¿cuánto te debo que te lo pago? ¿Cuánto te pides que te lo apago? Eres un pinche chaval, eres muy, 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 muy malo Cabrón, yo soy el Chávez, cabrón, tú eres el Chavo Cabrón, estás bien morrito, no pesas ni un octavo Yo la peso de gramo en gramo, man, un rapper de mi tamaño Yo la pido en tus dos años, dejen de jugarle a los malos Que en teoría es bien malo y está bien rayado Como te he visto un chingo, y un chingo se me han culiado A mí no me importa lo que digas en el free, sí Para mí graberos como tú son y, sí Yo sigo haciendo lo que puedo, estoy crazy Y no a perros malos que se romperían las piernas No me van a ganar nunca la rey, sí Sigo haciendo lo que tú no haces Te puedo dar cuando quieras unas clases De cómo caerle en mi de la base Para que veas que te saco del envase Yo vine a hacerte lo que hago Y lo sigo haciendo con esa calma Te caigo en el golpe o tal vez un golpe que te pongo Te saque hasta el alma Calma, porque te va a llegar karma Cambio Cambio al chinito, rapero de Grinch ¡Vamos! ¡Si yo tengo 21 gramos, los dejo aquí para sentirme más ligero! ¡Hago lo que quiero! ¡Mi estilo siempre es muy cabrón! ¡Le dejo todo lo que puedo! ¡Por eso es que no me asusta este pinche maripón! ¡Tú me quieres dar la razón! Si quieres, o tal vez conmigo no interfieres No vas a hacer lo que yo hago nunca Pero te aseguro que sí lo quieres Te aseguro que sí lo quieres Yo te aseguro que tú no puedes Tú no podrías hacer esto, Nebel Tú sabes bien qué me dicen, Nebel A Lope Fermín sale, vente Si te reviento el beat de la cara No escupen el beat como yo así Te juro, ni uno se compara No me da la cara, no me dice nada Es una chavala, salga a hacer El beat de Chávez, sabes bien Que te parten el rap en un 2x3 Me tomo una XL3 ¿Por qué me enferma el rap de este güey? Me enferman los rappers malos Que no saben fluir así de bien Si te dejas al termín Eso de querer sacar las técnicas ¿Por qué no te va a salir mi perro? Yo vine a mostrarle cómo se hace crazy Yo no estoy viviendo bien Desde que empecé y aún me mantengo Por eso yo me voy a parar con todos los huevos Porque desde bien morrido Sé bien lo que yo tengo Y tú no lo tienes Eso yo sí te lo aseguro Pero tal vez el flow ya no te va a salir En unos años cuando lo mira a futuro Por eso en la fe ya no me concierto tanto en el flow Te lo aseguro Porque el push que te pongo en la cara Va a ser más bando Ese flow que la verdad no es duro Este flow no es el duro Tu flow es prematuro Mejor voy a usar tu cuerpo de escudo Porque tus huesos van a estar más duros Yo soy un oso maduro De la fac se bien pinche peludo Te juro que le parto el culo A rappers como este no me duran ni un uno Entre todos no se hace uno Porque son unos pinches culos Lo demás yo se lo aseguro Desde el ámbito mío se queda muy nulo Muy nulo Deberías de quedarte mudo Que con ese flow no es ni la mitad De lo que yo hago cuando lo estructuro Con las estructuras Pero mira yo te explico Mucho puede decir tanto Pero después se calla Y así le cierran el hocico Así que porfa no abra el pico Porque ahorita lo dices y mijo Pero abajo si quieres al rato Al ratito también te lo explico Última, última Necesito un micro Porque no es necesario allá Porque si aquí lo quieres usar Allá abajo con esto no vas a mostrar Tú me quieres explicar A base de rima Y eso lo acepto Pero tal vez deberías dejar de ser Pose de rapero mal usar intelecto Tiempo Aplausos gente Para este talento 40 hermanos A base de rima Todas las cosas lo harás